Ayer vino el diablo aquí El diablo está en casa, buen diablo, el propio diablo está en casa Huele a sufre todavía Vino aquí hablando como dueño del mundo, receta del diablo El diablo, el diablo, el diablo Receta del diablo Mantener el actual esquema de dominación, de flotación y de saqueo a los pueblos del mundo Receta del diablo Receta del diablo Receta del diablo Receta del diablo Un cero del imperialismo vino aquí hablando como dueño del mundo Receta del diablo 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 La Valle de la Shadow de la Death El diablo, el diablo, huele a sufrir todavía. La receta del diablo. El diablo está en casa, el diablo, el propio diablo está en casa, huele a sufrir todavía. El diablo, 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 el diablo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!